Como lo habíamos anunciado a un inicio, es importante que usted conozca cuáles son las alternativas para reducir el consumo de energía, pero energía que también es amigable con el medio ambiente. Para ello quiero presentar a Hernán Zavala, gerente de operaciones de la empresa Energea. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Un gusto, después de tanto tiempo. Sí. Y también quiero presentar a Jonathan Tibia. Chibó. Chibó. ¿Ah, sí? ¿Está bien? Sí. Bueno. Es representante de la empresa Bake que nos está acompañando en esta ocasión. ¿Cómo se pronuncia su apellido? Antes que nada. Tibo. 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 Entonces, Jonathan Tibo. ¿Sí? Sí. Perfecto. Bienvenido. Y bienvenido también a nuestro país. Bienvenido a nuestro país. Gracias. Hablemos acerca de energía. Energía que es amigable con el medio ambiente, consumir menos energía que también ayuda a lo que es el cuidado del medio ambiente, espacios verdes, reducir, entre varios aspectos. Correcto. Bueno, comentarte, Lorena, que aquí Jonathan nos está acompañando como parte de un programa reverso de intercambio, en el que nos va a hablar sobre estos temas que tú mencionas que son tan importantes y de gran interés para todos nosotros, en un foro que se va a dar los días 3 y 4 de abril. El foro va a girar en torno a dos conceptos fundamentales, que es la economía circular y la eficiencia energética. La economía circular es referida a la gestión de residuos, a todo lo que nosotros muchas veces votamos, pero puede tener un segundo ciclo de vida. Incluso no solamente salvar esas cosas que votamos, sino transformarlas en productos con valor agregado, que es un concepto bastante nuevo, que cada vez se está haciendo más popular, tanto con el plástico como con todo este problema que hemos tenido con el relleno sanitario. de no solamente clasificar la basura que tiramos, sino de transformarla en algo más, algo que nos pueda servir, que sea de utilidad. ¿Y cómo en qué cosa podríamos transformar o qué es lo que podríamos tal vez utilizar? Por ejemplo, uno de los expositores que va a participar en este foro nos va a hablar sobre su experiencia, es un boliviano muy emblemático a nivel internacional, acá también, que transforma, por ejemplo, las llantas que ya no usamos, las que ya no nos sirven y las hace en pisos amortiguantes, Manu Laredo. Entonces, él nos va a hablar sobre su experiencia y también muchas otras personas que están en esto de transformar la basura en cosas de muy buena calidad, cosas que son reconocidas internacionalmente. ¿Cómo van a ser estas charlas 3 y 4? ¿Qué es miércoles y jueves? El miércoles y jueves, sí, pasado mañana y el jueves también. Entonces, se van a dar en el salón auditorio. El día miércoles 3 va a ser todo el día, es decir, desde las 8 y media hasta las 6 y media y, bueno, también el día 4 va a ser solo la mañana. Vamos a tener diferentes expositores, intercambio de experiencias, cómo se puede aplicar en nuestro país estos proyectos, cuál sería el impacto que también se tendría en el medio ambiente, pero económicamente también. Sí, correcto, sí. Jonathan va a participar en una serie de actividades, no solamente el 3 y el 4, sino adicionalmente va a realizar, por ejemplo, visitas a industrias, identificar alternativas reales, medibles de eficiencia energética y hacer unos diagnósticos in situ, ¿no?, que los vamos a ver el viernes, el lunes de la siguiente semana. Tenemos incluidas también algunas charlas a nivel académico en la que vamos a ilustrar a nuestros futuros profesionales en alternativas, en eficiencia energética, qué oportunidades en el mercado laboral existen para ellos, ¿no? Independientemente de la carrera que tengan, porque muchos de ellos pueden estudiar derecho, contabilidad, administración y de alguna manera todo se puede relacionar, ¿no? Si uno tiene esa pasión, ese deseo de hacer las cosas en este sentido, pues las puede aprovechar bastante bien. ¿Y cómo van a ser estas charlas? ¿Más teóricas? ¿Van a ser más prácticas? ¿Cómo van a ser? Porque él va a ser el encargado, ¿cierto? Sí. No me entendió nada. No creo. Bueno, pero la idea es el tema de compartir las experiencias de personas que están en el rubro para que sea lo más real posible. También se van a realizar prácticas en las que uno va a entender exactamente cómo funciona esto en la vida real. Entonces, sí tiene un contenido académico, pero lo vamos a tirar todo al tema práctico. Claro. ¿Nos puede explicar un poco? Claro que sí. John, ¿qué piensas son los principales objetivos para este evento, tal vez para ti? ¿Para el trabajo? ¿Para el trabajo? Para el trabajo. Bueno, hay muchas cosas, pero desde su punto de vista dice que lo que digo principal, por ejemplo, que quisiera compartir es básicamente su experiencia, lo que ha ganado a través de los años en todo este campo de la eficiencia energética y transmitirlo también a otras personas, expandir no solamente el concepto, sino estos conocimientos para que la gente se interese más allá del área geográfica en la que él se ha desarrollado, que es en Vermont, en Estados Unidos, que es un pilar bastante fuerte en la eficiencia energética, incluso en el mundo, y transmitir eso también a tanto las industrias como a los estudiantes que vayan a participar. ¿Cómo ve a nuestro país que se preocupa por lo que es el cuidado del medio ambiente, utilizar energía que también sea amigable con el medio ambiente y realizar este tipo de actividades, intercambio de experiencias con otras personas, estudiantes, panelistas, expertos de nuestro país, expertos afuera de nuestras fronteras como él, que estarán a cargo de estas charlas? ¿Quieres que le pregunte? Por favor ¿Cómo veas tu perspectiva aquí de Bolivia, como un país que se interesa en estos conceptos de eficiencia energética y tratando de hacer las cosas correctas, poniendo este programa, no solo con los expertos locales, sino con los expertos extranjeros? ¿Qué piensas de eso? ¿Qué piensas de eso? ¿Qué piensas de eso? ¿Tiene algún costo estos cursos, estas charlas del 3 y el 4? ¿Qué piensas de eso? 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 Claro, y formar parte de las diferentes actividades, charlas en empresas, en algún otro lugar también van a estar dando charlas o se los puede encontrar en página en Facebook? Hay un evento actualmente organizado con el título de Foro Internacional en Economía Circular y Eficiencia Energética pero a través de la página de Energía nos pueden contactar si tienen algún interés específico de repente en programar una visita tal vez o contar con la opinión acá del experto que directamente va a estar relacionado con nosotros por este programa de intercambio, ¿no? Si bien vamos a tener algunos eventos junto con la Cámara Nacional de Industrias, junto con las universidades, vamos a articular las actividades con Energía y, bueno, la empresa también que representa John. ¿Y ya conoció el Teleférico? Todavía no vamos a estar en camino, yo creo, después de la entrevista. Tiene que conocer y aprovechar, ¿no? De poder ver los diferentes paisajes y además tienes que explicarle que tome en cuenta que es amigable con el medio ambiente, se ha pensado bastante en aquello también. Claro que sí, claro que sí, ¿no? La empresa en Teleférico que es realmente un emblema, ¿no? Acá en la ciudad de La Paz. Muchas gracias por estar con nosotros, creo que no entendió la mitad de la entrevista, pero algunas cosas, sí. No, pero igual, muchísimas gracias y, bueno, que sea un grato placer estar en nuestro país y una vez más, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta una próxima. Hasta una próxima. Permítanos hacer una pausa, aguárdenos, ya regresamos.